en esta lección vamos a ver el vocabulario relacionado con un comedor a lo cual en hebreo llamamos header o hell no olviden suscribirse al canal es totalmente gratis así que les dejo esta tabla dejo el link en la descripción para que puedan descargar vamos a ver el primero que es un cuarto una habitación está por lo regular decimos header en la tabla que les deje pueden encontrar todo el alfabeto hebreo por lo cual vamos a numerar las letras este no es el orden del vocabulario o del alfabeto hebreo solo es un orden que yo uso para identificarlas más rápido en la tabla por ejemplo tenemos acá la letra jet la buscamos en la tabla y es la número 8 está acompañado de una e corta la cual vemos acá luego tenemos la letra dalet que en la tabla sería la letra número 4 seguido de una e corta y por último la resh la letra número 27 entonces lo vamos a separar en dos sílabas g y la segunda der de esta manera pueden empezar a formar todas las demás palabras que vamos a ver acá si tienen alguna duda me lo pueden dejar saber en la sección de comentarios entonces tenemos que el header es cuarto vamos a ver acá en grande header y para que se vayan acostumbrando también haremos esta sección donde pondremos la palabra ya sin los puntos o sin las vocales que es como se maneja en el hebreo moderno las vocales desaparecen así que header cuarto cuartos jadarim si queremos decir un cuarto de decimos jadar y si queremos decir cuartos de jadrey vamos a hacer otro video también donde vamos a explicar esto y lo van a ir viendo en siguientes videos cuando empecemos a armar algunos cuartos o algunas habitaciones que hay en una casa así que vamos a ver la segunda palabra comida ojel ojel es comida de nuevo acá lo pueden ver con las vocales y ya sin las vocales ojel para mesa decimos shulhan shulhan con los puntos y sin los puntos que acá le pueden quitar este también muy probablemente no lo van a ver en el hebreo moderno a no ser cuando se está aprendiendo para mesas decimos shulhanot shulhanot mesas para una silla vamos a decir kise kise ya sin el nekudot que son los puntos o las vocales kise silla si queremos decirlo en plural sillas usamos kisot kisot sillas con el nekudot aquí kisot y sin el nekudot para un plato vamos a decir tzalahat 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 plato y aquí y aquí sin el nekudot para platos que es ya el plural vamos a decir platos tzalahat para vaso decimos cos 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 vaso se quita el nekudot o los puntos o las rayitas y queda así aunque esta es una o pues no se va a enterar ya que la vav es una consonante así que la dejamos acá el único que se le quita es el puntito de arriba cos para vasos que es el plural decimos cosot cosot vasos cuchara caf caf cuchara y como podemos ver acá es la fe sofit es el sonido de f pero como está al final usamos esta como fe sofit caf cuchara para cucharas capot cucharas capot para un cuchillo decimos saquín saquín y se dan cuenta de nuevo aquí sin el nekudot la yod se deja porque la yod es consonante cuando está acompañada de este punto y acá pues se convierte en una y pero lo dejamos acá sin el nekudot saquín para cuchillos decimos saquinot saquinot cuchillos para un mantel decimos mapá mapá para manteles que es el plural mapot para salero decimos milhiyá 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 para el plural que es saleros milhiyot milhiyot para milhiyot o esto es donde se echa la pimienta decimos matjená matjená milhiyo milhiyos 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 así que tenemos el vocabulario para comedor jeder ojel lo que traduciríamos algo así como cuarto te comía jeder ojel milhiyo milhiyo Gracias.